Parece un sueño que viene a mí, vivir la vida así como ella es. Libre de las fuerzas de la soledad, yo voy cantando, mostrando mi pie. Queriendo más a cada paso, me siento en el espacio, por donde yo esté. Voy a seguir cantando, voy a seguir amando, voy a seguir distribuyendo vida, por donde yo esté. Voy a seguir cantando, voy a seguir amando, voy a seguir distribuyendo vida, por donde yo esté. Ahora sé que puedo ser feliz, puedo sentir la fuerza de vivir. Y cada mañana al ver el sol nacer, mi alma nace junto a él otra vez. Queriendo más a cada paso, me siento en el espacio, por donde yo esté. Voy a seguir cantando, voy a seguir amando. Voy a seguir cantando, voy a seguir cantando, voy a seguir amando. Voy a seguir cantando, voy a seguir cantando, voy a seguir cantando, voy a seguir distribuyendo vida, por donde yo esté. Voy a seguir cantando, voy a seguir cantando, voy a seguir cantando, voy a seguir another way.